Hola, muy buenas tardes compañeras, bienvenidos a la cuarta sesión de la Policía de Edilicia de Mercados y Comercios. Para dar orden a nuestra sesión, vamos a iniciar con el pase de listas, los del Carmen Martín Franco, Blanquistela de la Torre Carvajal, presente, Norma del Carmen Orozco González, Demetrio Tejada Melano y María del Carmen Gallegos de la Mora, presente. Informo que nos encontramos cuatro, el doctor puede estar por aquí, cuatro de los cinco es que tenemos con, siendo las cuatro con treinta, las seis con treinta horas, del día 10 de abril. Para continuar con nuestra orden del día, voy a leer el punto número dos que se refiere a la propuesta de la orden del día y en su caso formación. Punto número tres, solicitud de la ciudad de Ana María y Rodríguez de Bárcenas Fernández para traspasar la concesión del local MC0054, interior, en el Mercado Centenario, a su sobrino José Lozano Bárcenas. Punto número cuatro, puntos varios y punto número cinco, clausura. Quienes ser de acuerdo con aprobar la orden del día y en favor de la votación. Aprobado por un anímico. Agotado el punto número dos, pasamos al punto número tres, donde es la solicitud de la ciudad de Ana María y Rodríguez de Bárcenas Fernández para traspasar la concesión del local a su sobrino José Lozano Bárcenas. Sí, el motivo por el que el cliente solicita el traspaso a su sobrino es por motivos de salud. Ella está dispuesta, tiene una sensación de salud que no le permite poder tener su puesto, que la verdad yo la estimo mucho y me da tristeza que ella se encuentre en esta situación, cuando ella, pues yo pienso que ya tenía unos treinta años en su lugar, y vendía ropa, típica, teña, 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 cacharra, y se ha sido una persona muy estimada por todo el grupo del Mercado, y le mandamos un saludo. Y en este caso, pues ella confía en su sobrino para que se vea los derechos. Ella ya vino a la licencia, hizo todos los trágicos, ya tenemos la aceptación de la licencia, porque cumple con todos los requisitos, como sería no adeudo, ni de luz, agua, previa, no es un lado, no es un lado, ningún adeudo. Es una persona que nunca ha generado ninguna situación de problema, sino al contrario, todo está muy bien, y pues ahora el sobrino, José Luzano Bárcenas, quiere trabajar en este lugar, y sería eso lo que... Aquí tengo ya la credenciada, todo lo que se le requirió, la credenciada del FOM, lo del Ayuntamiento, todo lo que se le requirió está en forma, y está también en lo que corresponde a los reglamentos, para cambios, traspasos, reanregidos, entonces eso sería todo lo que contara con nuestra aprobación, para que ahora el sobrino sea la tarde. Bien, ¿y le estoy de acuerdo en aprobarlo? ¿Cobrelo de la tercera semana? Aprobado por unanimidad. Agotado el punto número 3, pues pasamos al punto número 4, que se refiere a todos los usuarios. Bueno, nomás comentarles que estamos haciendo... muchas cosas, pero yo creo que a muchas personas viejas se está pintando, para que tenga otra... pues otra imagen bonita, ¿verdad?, que para mí está muy fresca. Yo creo que cada que se hace una remodelación se ve mejor, ya les he platicando de otras situaciones que estamos trabajando en el mercado, otros proyectos, ya que lo habíamos un poco más avanzado, pero sí queremos darle más vida, sobre todo más servicios, para que los contratarios, y las personas que abrimos al mercado, pues siga siendo nuestro lugar importante, donde nos revivimos en recuerdos, en emociones, en gustos, si encontramos, pues una variedad de normas frutas, que si aquí se ha comentado, sino una variedad de productos. Y comentarles que... pues los contratarios tuvieron la bien, coincidir con nosotros, en ellos proporcionar la pintura, los contratarios de plantar, con especiales de comida, proporcionar la pintura, y junto con el ayuntamiento, con el mano de obra, para hacerle una... darle una... una pintada, que quede mucho color, que se vea más fresco, que es limpio, y recibir a todos los visitantes, que los esperan en estas vacaciones, que fue a la ley, con mucha alegría. Y algunas cosas que ustedes se han observado, también hay en la casa, entonces los invitamos a que consumamos más, de lo que tenemos nosotros. Hay una variedad de dulces, de guaraches, zapatos, artículos, artesanías, ropa, chucherías, esternos. La verdad es que es una variedad de cosas, y con personas muy cálidas. Eso es lo que me ha gustado, que son personas muy cálidas, y estamos trabajando muy a gusto, como les dice, que les hacemos la invitación, a los que consumamos, lo que tenemos aquí, en México. ¿Sí? Muy bien. Agotado el punto número 4, que se le pide el punto de radio, pues pasamos al punto número 5, que se refiere a la clausura, siendo las 16.45 minutos, estamos por concluida, la quinta sesión edilicia, de Mercados y Comercios. Gracias por su estén. Gracias.